El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza arrancó en la Ciudad de México lo que denominó la activación por la defensa de México, y con la cual exigirá al presidente, Andrés Manuel López Obrador que cumpla sus promesas, así como que respete los equilibrios de poderes, los derechos de los ciudadanos y genere certidumbre económica. Lo que nosotros deseamos es que todos los mexicanos tengan completamente claro cuáles son los temas que vamos a defender, la libertad, los derechos, vamos a defender el equilibrio de poderes, el contrapeso necesario, vamos a defender en México nuestra economía, vamos a apostar por nuestra seguridad que México no va a ser una dictadura, sentenció, y que no vuelva a ocurrir lo que ya sucedió en México antes de tomar protesta, se nos cayó la bolsa mexicana de valores por malas decisiones, se nos cayó el peso frente al dólar por malas decisiones, está saliendo capital de nuestro por falta de certidumbre, agregó. Además, Cortés Mendoza adelantó que este ejercicio de volanteo se realizará en todo el territorio nacional, con el que también buscará posicionar a este partido como la alternativa al nuevo gobierno y como la oposición a la mayoría representativa de Morena en el Congreso de la Unión. Nos activamos para lograr decirle a todo el país que Acción Nacional asumirá con fuerza a claridad nuestra oposición, de ser la primera alternativa, de ser la primera fuerza de oposición en México, en el Congreso, declaró Cortés Mendoza frente a decenas de militantes que salieron a repartir volantes que promocionan al partido que dirige en Avenida División del Norte, al sur de la Ciudad de México. En la publicidad se pueden apreciar al expresidente y presidente de Venezuela, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, respectivamente, a Adolfo Hitler, quien encabezó el movimiento nazi en Alemania, Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, de los cuales se menciona, Estos hombres llevarla a la ruina a sus naciones, en México no permitiremos que pase, por el contrario, se lee, defenderemos la libertad, la economía y la democracia, asimismo. Reprobó la actitud que tomó Andrés Manuel López Obrador durante su toma de protesta como el nuevo titular del poder ejecutivo cuando los panistas le exigieron bajar el precio de los combustibles y éste mencionó que se bajarán hasta que se terminen de construir las refinerías, ya que dijo prometió bajar el costo de la gasolina y esto podría hacerse reduciendo el impuesto que contienen los hidrocarburos. Eso es una burla para todos los mexicanos porque la construcción de la refinería va a llevar años y nosotros lo que queremos es que Andrés Manuel cumpla lo que prometió y que baje de forma inmediata y se puede hacer si baja el impuesto que tienen las gasolinas, acotó. Finanza sigue construcción del N.A.I.M. en Texcoco hasta nuevo aviso. ¡Suscríbete al canal!